Argentina se sumó finalmente a los acuerdos Artemis. El administrador de la NASA, Bill Nelson, estuvo en Buenos Aires y se reunió con máximas autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con máximas autoridades de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y se suma así también a otros países de Latinoamérica como Brasil, como Colombia, como Ecuador, como México, a estos acuerdos que están enmarcados dentro de lo que es el retorno del hombre a la Luna, el proyecto Artemis que justamente lleva su nombre y que tratan de impulsar la exploración y la explotación pacíficas del espacio. Así que quise entender un poquito más el contexto del por qué ahora firma Argentina esto cuando en realidad pareciera como que Argentina está más del lado de China a nivel comercial que otra cosa, pero recordemos que Argentina y la CONAE, la agencia espacial Argentina tiene una excelente relación con la NASA hace muchos años y con muchísimas otras agencias espaciales en el mundo. Así que quise hablar con Raúl Kuritschewski, que es el director ejecutivo y técnico de la CONAE, el número uno de la agencia espacial Argentina, que me cuente por qué se firma ahora, cómo Argentina puede participar del proyecto Artemis, si hay algo en particular o en específico, alguna tecnología que haya disparado, que se firme este acuerdo, potenciar astronauta argentino. Bueno, como 30 minutos de charla que para mí no tienen desperdicio, un placer siempre hablar con Raúl, así que bueno, ojalá lo disfruten. Raúl, buenos días, muchas gracias nuevamente. Qué placer poder contactarnos, si mal no recuerdo, la última vez, estabas encerrado en 2020, estabas encerrado acá, en un hotel en Cabo Cañaveral, justo antes del lanzamiento de SACO, uno ve, ¿no? Así es, así es, así que bien, como vos decís, es un placer volver a vernos, en circunstancias mucho más benévolas que en ese momento, porque la verdad es que fue una locura el tema de... Aparte todo el equipo encerrado, era complicado, ¿eh? Fue muy complicado, fue en un momento donde todavía la incertidumbre por el COVID era muy grande, sin vacunas desarrolladas, digamos, con mucho encierro en todos lados, y para nosotros era, digamos, también muy difícil desde el punto de vista de dejar nuestras familias, o sea, todo el equipo que viajó, digamos, a Cabo Cañaveral, de alguna manera dejamos a nuestras familias durante más de un mes, digamos, con toda la incertidumbre que eso implicaba en ese momento, pero con, de alguna manera, el compromiso de poder llevar adelante el lanzamiento del SACO como uno ve, para, de alguna manera, culminar la primera etapa, porque uno cuando habla del lanzamiento de un satélite, es culminar la primera etapa, después viene la parte importante, generar la información, pero, pero bueno, era para culminar esa etapa, así que, sí, es muy bueno poder volver a charlar contigo ahora. Y ahora no tengo más que felicitarte porque siguen, siguen los éxitos, como quien diría. Muchas gracias. Sé que muchas cosas han pasado, hablamos mucho en esa charla, pero ahora, bueno, recientemente firma de los acuerdos Artemis, la verdad que creo que es un gran acuerdo para el país. Lo que sí, a mí me sorprendió un poquito, no sé si quizás es una percepción mía, Argentina siendo un líder regional, ¿no?, espacial en la región, como que, no sé, ¿se firmó un poquito más tarde de lo habitual? O era, o siempre hay protocolos, hay agendas, imagino, pero tener a Brasil, Colombia, Ecuador, México, yo dije, en un momento dije, quizás Argentina está, el país está con muchos acuerdos comerciales con China, está desarrollando una actividad, quizás por ese lado viene la mano de que estamos, digamos, ¿no se está firmando? No, en realidad tenía que ver, a ver, primero hay que entender que los acuerdos de Artemis son, si bien son acuerdos no vinculantes, son acuerdos a nivel país. A nivel país. No, no es un acuerdo a nivel de agencia, no es, si bien, digamos, cada país puede decidir quién firma, quién es la institución, digamos, que firma o la persona que representa al país en esa firma, que podría ser, digamos, el director de una agencia espacial, pero normalmente no lo ha sido en los distintos países, y, digamos, la firma de los acuerdos, más allá de lo que tiene que ver con la actividad propia del sector espacial de cada país, tiene que ver con cuestiones de política internacional, de política internacional y de tener, digamos, una coherencia con lo que cada país ha estado defendiendo, por ejemplo, en los ámbitos de Naciones Unidas, de ser coherente en qué es lo cual ha sido la postura del país en esos foros internacionales donde se debate de las políticas internacionales del sector espacial desde hace muchísimos años, y del cual la Argentina es un actor, digamos, muy activo. Entonces, requería, de alguna manera, de un análisis muy detallado, de la intervención no solo de, digamos, de la CONAE, sino de distintos ministerios y principalmente también de la Cancillería Argentina. Entonces, bueno, fue todo un proceso que, digamos, se fue elaborando, también tratar de entender y poder tener de parte de, en particular de NASA, pero también de los otros países que han formado parte o ya formaban parte de los acuerdos de Artemis, de entender o tratar de entender con el mayor nivel de detalle posible, digamos, que era lo que, las implicancias de firmar esos acuerdos, porque si bien los acuerdos son de muy alto nivel, también tienen que ver, por ejemplo, con el nuevo rol del sector privado en esta nueva etapa que se está abriendo, digamos, de la exploración del universo y de, por ejemplo, la explotación de la minería espacial, que tiene también consecuencias económicas importantes. Entonces, cómo tratar de ir generando determinadas regulaciones para una convivencia adecuada y, al mismo tiempo, asegurar el uso pacífico del espacio ultraterrestre, nos llevó su tiempo, digamos, pero bueno, acá estamos. Hoy, digamos, uno de los signatarios. La Agencia Espacial Argentina, CONA, tiene excelente relación con muchas agencias alrededor del mundo y, sobre todo, con una larga trayectoria de trabajos con NASA. ¿En algún momento te llegó, por parte de la NASA, alguna preocupación como diciendo, hey, ¿cuándo vamos a firmar o qué pasa con China? No, no, no. El diálogo con NASA siempre ha sido absolutamente positivo y, justamente, de alguna manera, teniendo en cuenta toda esa historia. Sí, una historia de 30 años de cooperación entre la NASA y la CONAE y, entendiendo que hay, digamos, principios que nos unen más allá de los distintos acuerdos que nosotros podamos tener con distintas agencias espaciales del mundo. ¿No? Pero hay cuestiones básicas que nosotros las vamos a respetar cualquiera sea la contraparte. Entonces, la no militarización del espacio es una cosa que CONAE, digamos, va a respetar, digamos, en el diálogo que tiene con cualquier agencia. Así que, no, con NASA siempre todo fue muy respetuoso y en, porque además hemos estado hablando con ellos durante estos años de cómo volver a intensificar nuestra relación, relación histórica, donde hemos tenido misiones satelitales conjuntas, digamos, entonces el diálogo tenía que ver con los acuerdos de Artemis, pero tenía que ver también con toda esa historia de cooperación en la parte de observación de la Tierra. Claro, y es muy interesante esto que estás diciendo que había que hacer un análisis de qué involucraba todos estos acuerdos Artemis y me estás diciendo de la relación con las empresas privadas. ¿Tenés pensado ya, Argentina tiene pensado qué quiere hacer con los acuerdos Artemis? Imagino, Argentina tiene un ecosistema espacial bastante desarrollado desde empresas privadas, empresas estatales, muchos segmentos diferentes. ¿Hay algo en particular o específico que hayan hablado que digan, sí, podemos aportar esto o nos gustaría participar de esta forma? ¿Algo fue el disparador o es algo en estudio todavía? Sí, o sea, hemos, venimos hablando, como te decía, con NASA, digamos, ya desde hace un tiempo, pero no solo con NASA, nosotros tenemos una alianza muy importante, por ejemplo, también con la Agencia Espacial Italiana y entonces, también, analizando con ellos, digamos, cuál va a ser la cooperación, porque si bien NASA, de alguna manera, lidera este consorcio de agencias, no deja de ser un consorcio de agencias con, digamos, la participación de actores muy importantes y estamos analizando distintas alternativas en función también de las políticas que la Argentina defina que son importantes de participación como país en todo este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, claramente, el presupuesto de CONAE no puede compararse con el presupuesto de NASA y entonces tenemos que ser muy selectivos, digamos, en, digamos, cómo generar iniciativas que puedan tener un retorno adecuado para nuestro país, ya sea desde el punto de vista de, en el caso de CONAE, de información, digamos, de observación de la tierra para aportar, digamos, a los sectores tanto gubernamentales como privados de la Argentina y también a la ciencia, ¿no? Entonces, cómo aliarnos o poder generar determinadas condiciones para que, digamos, podamos ser el vehículo para que otros organismos de ciencia y técnica del país puedan tener acceso a determinadas posibilidades. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con producción agropecuaria, hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones, digamos, de experimentos en el área de la medicina, entonces, todo eso de cómo a lo mejor pensar en, digamos, algún experimento en la Estación Espacial Internacional o llevar algún pequeño instrumento, digamos, a la Luna con alguna de los organismos en el país que se dedican a toda la parte de estudios planetarios y todo eso, bueno, es parte de lo que estamos analizando en este momento porque no es que vamos a poder hacer 10 o 20 cosas al mismo tiempo, entonces, tenemos que ser, tratar de ser lo más selectivos posibles, digamos, y charlar, ya te digo, con muchas, internamente, con muchos organismos, instituciones, empresas, y al mismo tiempo con las agencias espaciales para ver cómo cooperar de una manera sinérgica. La NASA y los principales partners atrás de los acuerdos Artemis dan la chance de decir, te pueden, te pueden, Argentina, a ver qué propone Argentina o pueden decir, necesitamos esto, ustedes lo pueden desarrollar o es algo proactivo que Argentina puede decir, me gustaría hacer esto, puedo proponer esto, porque a mí me interesa ambas dos. Ambas posibilidades es parte de lo que hemos estado charlando, por un lado, digamos, conocer cuáles son las distintas iniciativas que tienen los países para ver cómo podríamos sumarnos, pero por otro lado, ya te digo, pensando en cuestiones que puedan definirse en función de los intereses de alguna institución de nuestro país y que pueda tener que ver también con la cooperación internacional de esas instituciones con instituciones pares de otros países, ¿no? Entonces, estamos atentos a qué es lo que están haciendo las principales agencias y ver si nos conviene sumarnos a uno de esos o tratar de proponer algo concreto y en particular y una de las cosas que charlamos durante la visita del administrador de la NASA, el senador Nelson, y que él nos decía es las posibilidades son infinitas, tenemos que seguir charlando y lo importante es que podamos charlar de cuestiones concretas. Entonces, por eso es que dejamos abierta ambas posibilidades, o sumarnos a algo que ya está en desarrollo o poder proponer algo. En algún momento leí por ahí y escuché en la conferencia de prensa que se barajaba la posibilidad de un astronauta argentino viajando a la estación espacial. ¿Esto es algo relativamente concreto o fue simplemente un rumor o es algo que ya a CONAE a vos te interesaba decir, nos gustaría tener una persona haciendo ciencia en la estación espacial o en un futuro en el Gateway. ¿Esto es así? Es así no está definido todavía como una cosa concreta con fechas ni nada por el estilo pero es parte de las distintas alternativas que estamos analizando entendiendo que poder tener un astronauta tiene beneficios en lo que hace a como vos mencionabas la posibilidad del desarrollo de un experimento científico por un astronauta argentino pero también tiene efectos muy importantes desde el punto de vista motivacional para la juventud para los chicos que es una parte que nosotros hemos enfatizado en CONAE y tenemos distintos programas dedicados a la juventud a los chicos a la infancia digamos y poder transmitirle a esos chicos a esos adolescentes que hay determinadas actividades que pueden desarrollarlas en nuestro país que pueden soñar con esas cosas y transformarlas en realidad sin tener que irse a otro lado digamos y que la Argentina también es un país de oportunidades en ese sentido Y tiene CONAE tiene imagino que estamos es muy temprano todavía pero en algún proceso de selección o tienen pensado a ver cómo vamos a seleccionar a este potencial astronauta argentino No, no todavía todavía no estamos en este Sí, sí tenemos muchos candidatos Me imagino Pero no, no todavía es muy temprano para poder decir eso es digamos un ofrecimiento que surgió a partir de la visita del administrador Nelson a la Argentina así que estamos todavía en un diálogo muy muy preliminar Sabes que ayer en la noche preparando la charla con vos pensaba lo que a veces mucho le cuesta a la NASA mismo en Estados Unidos y con un budget por supuesto para otros países es gigante pero para la NASA estamos hablando del 0.4% del presupuesto nacional que le corresponde a la NASA y a veces le cuesta muchísimo a la NASA a pesar de que hace tantas actividades de demostrarle a la gente lo importante que es tener una agencia espacial y los beneficios que trae ¿cómo es en Argentina? porque imaginate yo sé que la Argentina sufre vaivenes económicos políticos me imagino la tarea que debe representar tratar de y más en la situación ahora que estamos viviendo dentro de pocas elecciones ¿cómo hace CONAE para intentar demostrarle a la gente que tener una agencia espacial es vital? Básicamente a partir de cuestiones concretas ¿sí? de cuestiones concretas que podemos mostrar que pueden demostrar a la gente que en realidad lo que el Estado invierta en la CONAE es justamente eso es una inversión no es un gasto porque hay digamos un retorno que tiene que ver desde poder generar información satelital digamos para nuestro país información pensada en las necesidades de nuestro país porque todas las misiones satelitales que desarrollamos en la CONAE nacen a partir de la interacción de CONAE con todo el sector tanto público como privado de nuestro país de qué es lo que nuestro país necesita información satelital para poder generarla digamos en tiempo y forma entendiendo también que eso hay un un traspaso o un derrame de digamos de esa inversión hacia el sector privado hacia empresas pequeñas y medianas empresas pymes que hacen desarrollos tecnológicos de altísimo nivel que crean puestos de trabajo de altísimo nivel que eso mueve una maquinaria también económica tanto en la parte de lo que es el sector del upstream digamos del sector de las pymes tecnológicas que son parte del desarrollo tanto del sector satelital como del sector digamos de las estaciones terrenas que necesitamos digamos como también del sector del downstream del sector que desarrolla aplicaciones a partir de la información satelital y donde por ejemplo nosotros en el caso de la información de SAOCOM damos o ponemos a disposición la información de SAOCOM a cualquier empresa argentina de manera absolutamente gratuita para que puedan desarrollar aplicaciones digamos de servicios tanto para el país como de exportación utilizando la información de SAOCOM porque la información de SAOCOM no es de la CONAE la información de SAOCOM es de los argentinos SAOCOM se hizo digamos y toda la infraestructura necesaria para poder tener la información en tiempo y forma se hizo con dinero del Estado es dinero de todos los argentinos y es nuestra responsabilidad de CONAE de ponerla a disposición de toda la población eso es sencillo en un país que tiene muchísimas necesidades por supuesto que no pero bueno es parte de insisto también nuestra responsabilidad de poder mostrarle a la gente que efectivamente esto es una inversión ¿te preocupan las declaraciones de Milley? porque todo lo que has dicho hasta ahora es realmente pareciera como que él los desconoce entonces da la sensación como que no tiene o quizás obviamente en plena campaña uno dice muchas cosas pero tantos años de trabajo del Plan Espacial Argentino desarrollos históricos y actuales quizás no están o no los tiene al tanto entonces ¿te preocupa de alguna manera declaraciones de ese tono? por supuesto a ver claramente nosotros somos un organismo del Estado y digamos de alguna manera una visión si querés sesgada o no del todo clara respecto de qué es lo que los organismos del Estado de Ciencia Tecnología e Innovación aportamos al país preocupa es imposible no preocuparse claro entonces por otra parte uno espera que ese tipo de visiones cambien digamos hacia una a lo que entendemos digamos algo más lógico porque por supuesto que uno puede aceptar que el sistema científico tecnológico requiere de mejoras todos en cualquier sector digamos de una sociedad siempre hay cosas que pueden mejorarse pero entonces yo creo que la discusión tiene que ir por ese lado la discusión es cómo mejoramos no cómo clausuramos o cerramos eliminamos eliminamos una historia de capacidades de más de 30 años en el caso de CONAE de más de 30 años en otras instituciones todavía más entonces yo espero que prime digamos alguna algún nivel de racionalidad donde en algún momento la discusión no pase por cómo cerramos esto o cómo dejamos de hacer esto sino cómo mejoramos esto que es así es una discusión absolutamente válida ¿Cuáles son Raúl? Muy claro la verdad ¿Cuáles son los que tenés en la agenda en los próximos meses? Sé que viene Sabiamar que he visto algunos comunicados integración de la nave paneles solares si no me equivoco lanzan el primer trimestre año que viene? No primer trimestre del 25 del 25 perdón primer trimestre del 25 así que pero sí venimos avanzando muy bien digamos con Sabiamar así que todavía bueno nos queda un poco más de un año un año y medio de trabajo aproximadamente pero la verdad es que venimos avanzando muy bien y eso por un lado por otro lado obviamente también la parte de desarrollo acceso al espacio de la posibilidad de tener nuestro propio vehículo lanzador trabajando también en la próxima generación de los satélites AOCOM trabajando también en una constelación de pequeños satélites pequeños hablo de 200 kilos 250 kilos de lo que va a ser la constelación SARE y arquitectura segmentada trabajando en algunas misiones satelitales educativas mucho énfasis en seguir trabajando en la parte educativa como te mencionaba anteriormente tanto desde la parte de divulgación como también de la parte de seguir nuestras alianzas con distintas universidades de nuestro país para generar programas educativos relacionados con el sector espacial en Argentina este año iniciamos una alianza también con la UBA con la Universidad de Buenos Aires con una especialización digamos en la parte de sistemas satelitales colaborando digamos con nuestra cancillería en todo lo que tiene que ver con el posicionamiento diplomático de nuestro país en los organismos internacionales en nuestra relación propiamente dicha a nivel de agencias con otras agencias internacionales así que con mucho 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 trabajo por suerte ¿cómo viene el tronador? vi que se estaban integrando partes del tanque de combustible pruebas de personalización fuegos estáticos ahí te vi en alguna de las pruebas de motores ¿el plan viene bien? el plan viene bien es un plan de largo plazo donde todavía nos faltan varios años para poder tener nuestro propio vehículo lanzador pero trabajando en los sistemas más críticos como son el desarrollo toda la parte de propulsión del motor de la turbobomba que es el corazón del cohete sin propulsión sin motor sin turbobomba no hay cohete pero también al mismo tiempo poniendo a punto distintos procesos de fabricación para la parte estructural y también con un trabajo muy fuerte que venimos haciendo desde hace muchos años en toda la parte por ejemplo de navegación guía de control de la parte de desarrollos de electrónica de la parte de baterías así que bien digamos por supuesto no es un un desarrollo sencillo en el sentido de que también es un desarrollo que donde no es fácil conseguir cooperación internacional en la parte de satelital es más sencillo en la parte de acceso al espacio no lo es tanto entonces bueno uno tiene que tiene que trabajar digamos mucho más sobre esa lógica que es inevitable de prueba y error pero venimos avanzando muy bien por un tema se dificulta la cooperación por un tema de clasificación de información o por qué se hace más complicado porque son sistemas estratégicos donde digamos la parte de cooperación de desarrollos de determinadas tecnologías no es tan abierto como en otros sectores entonces bueno por supuesto siempre siempre estamos atentos a las posibilidades de tener algún nivel de cooperación pero hoy venimos avanzando ya te digo y logrando muy buenos resultados también todo esto dentro de una lógica de la capacidad presupuestaria que tenemos con de siempre estar jugando haciendo malabarismos digamos entre todas esas cosas que te mencioné que estamos llevando adelante cómo tratar de llevarlas de una manera coordinada y lógica ¿Cómo está trabajando con AECO en empresas privadas? Imagino que seguís a la par o estás siguiendo el desarrollo de lo que está haciendo empresas como Tlón por ejemplo que quiere llegar a órbita también ¿Trabajan en conjunto? ¿Hay consultoría? ¿Cómo es esa relación? Nosotros tenemos un diálogo permanente con el sector privado lo hemos tenido desde el inicio en lo que tenía que ver con la generación como te comentaba de empresas que pudieran formar parte digamos de los proyectos que desarrollamos en CONAE pero al mismo tiempo ahora digamos con todo el surgimiento de empresas denominado New Space tenemos un diálogo permanente en el sentido de que es parte también del crecimiento de nuestro país nosotros no lo vemos como una competencia lo vemos como digamos una complementariedad donde desde el Estado vamos a poder afrontar determinados desafíos y está muy bien y es lógico que las empresas privadas puedan afrontar sus propios desafíos y nuestra lógica es la misma de siempre es como desde nuestro lugar de agencia espacial podemos apoyar al crecimiento de esas empresas así que tenemos diálogo con muchas de ellas y siempre tratando de analizar desde qué parte de CONAE podemos colaborar con los desarrollos que ellos están llevando adelante Raúl gracias sé que tenés una agenda complicada larga te agradezco muchísimo de vuelta en los minutos un placer no y espero nos conectamos en una próxima oportunidad así que de vuelta un gustazo va a ser un placer va a ser un placer digamos poder encontrarnos en algún momento personalmente y si no nos volveremos a encontrar por lo pronto así por videoconferencia pero siempre un placer igualmente saludos gracias Raúl hasta luego a ver a ver